Mi padre me lo ha inculcado, que aunque ande con malas juntas no me mire involucrado Que el negocio y las mujeres se conquistan con cuidado Y que los huevos y el dinero jamás se piden prestados Mi madre me ha aconsejado, que hay que ser agradecido, mas nunca ser humillado Noble pero no agachado, humilde pero no dejado Y al que me de su confianza, le entregué buen resultado Salí bien aconsejado, un poco mal educado Pero sin miedo al trabajo, el que camina a mi lado Sabe que soy buen soldado, que si se requiere un paro No voy a dejarlo abajo Ahora me ven relajado, pero nadie se imagina todo lo que he trabajado Que cada peso ganado, nadie me lo ha regalado No nací pa' fariseo, yo jamás he traicionado Le doy gracias a mis viejos, crecí bien aconsejado Mido con la misma vara, con la que se me ha tratado Tengo buenas amistades, no todo ha sido tan malo Soy un vato selectivo, tengo a los socios calados Salí bien aconsejado, un poco mal educado Pero sin miedo al trabajo, el que camina a mi lado Sabe que soy buen soldado, que si se requiere un paro No voy a dejarlo abajo Salí bien aconsejado, un poco mal educado Pero sin miedo al trabajo, el que camina a mi lado Sabe que soy buen soldado, que si se requiere un paro No voy a dejarlo abajo Conceñito Dímelo, Prince El niño de oro Recuerda en los jardines Recuerda en los jardines Cuando te hablaba vamos joder Cuando te hablaba vamos joder